Padre e hijo fueron trasladados hasta la clínica 2 del IMSS con diversas lesiones luego de que fueran golpeados salvajemente en una riña. Los hechos se presentaron en la calle Ciruelos de la colonia Saltillo 2000, a donde acudieron paramédicos del cuerpo bomberos para dar la atención a Ramón Hernández Camarillo de 42 años y a su hijo Israel Hernández Viera de 17 años. Mismos que fueron trasladados hasta el nosocomio en mención luego de que al estar en estado de ebriedad protagonizaron una riña en donde fueron agredidos a palazos dejándolos gravemente lesionados. Esta riña causó la movilización de cuerpos policiales que no lograron la detención de los agresores del padre e hijo.